Buen día para todo mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a continuar con los vídeos que nos piden nuestros suscriptores. Así que el día de hoy vamos a hacer una rutina tablata full cardio que podemos hacer en nuestras casas. Y la única herramienta que vamos a usar en la mayoría de los ejercicios es un neumático de auto. Y antes de empezar vamos a mandar saludos para Jessica Ramos, quien solicitó este vídeo y gracias a ella ha sido posible que este vídeo llegue a todos ustedes. Ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!